Hacer distintos tipos de consultas y hallar otro tipo de problemas. Porque no solo hemos hecho un análisis del tren versus cómputo oficial. Ese es el que más hemos completado, pero teníamos en mente otros tipos de análisis. Por ejemplo, hacer análisis en el tiempo. Ver si en el tiempo ha cambiado un acta. Bueno, ayer preliminarmente mostré, por ejemplo, que hay un acta que desapareció por unos minutos. Y tenemos las pruebas. Bueno, ayer las mostré cuando hice pública. Una mesa desaparece por unos minutos. O sea, no aparecía en el archivo de Excel. Estaba desaparecida esa mesa. Y unos minutos después vuelve. Eso lo tengo probado, lo que mostré ayer. Y ese, por ejemplo, es un caso de análisis en el tiempo. Y, bueno, vamos a hacer más análisis. En realidad, me contactó la Universidad Mayor de San Andrés. Y para que el estudio ya no dependa solo de mí y de mi equipo. He transmitido los distintos tipos de análisis que queremos realizar. Para que, bueno, la universidad se encargue. Y en caso de alguna contingencia, ya no dependa de mí y de mi equipo. Adicionalmente, Fernando... Oye, espera. Perdón, no, no, no. Te escucho, Edgar. Adelante. Ok. Bueno, adicionalmente comentar otros tipos de anomalías que hemos ayudado. Por ejemplo, hay actas que están en blanco y negro. Hay un acta en Argentina, el Código de Mesa 1253, por ejemplo, que está en blanco y negro. Una imagen muy borrosa. No hay las firmas de los jurados electorales, ni del juez. Y, casualmente, el movimiento socialismo ganó, ganó, arrasó, arrasó. Ese es un ejemplo. Tenemos muchos más de... Es escuchado bastante en los medios, sobre todo los que defienden al oficialismo, que dicen que esto no puede pasar, que los delegados firman. Y, no, algo que también hemos observado es que, mientras más se alejaba de las ciudades, como en los recintos electorales, había menos delegados de oposición. Hay muchísimas mesas donde solo había delegados del MAS. Incluso hemos encontrado una mesa donde el delegado del MAS firma como delegado de comunidad ciudadana. Y hay muchos otros tipos de irregularidades. Hay fotografías que están cortadas, que no se ven los extremos, no se ven las firmas de los jurados. Y en el cómputo oficial aparece la misma foto, pero girada, que debería estar escaneada. Eso es otra irregularidad. Edgar. Oye, Edgar, se me está yendo el tiempo, pero no quiero... Yo sé, yo sé, y lo digo también para que se sepa, ¿no? Para que se sepa por cualquier cosita, cualquier cosita rara. Edgar Villegas y su equipo están en contacto con la producción de este programa y con un servidor para darle seguimiento a los nuevos hallazgos. Así que, ahí no se va a perder nada, ¿no? Nada más para que sepan que no se va a perder nada de toda esa información. Por ejemplo, cualquier cosita, cualquier cosita. Edgar, después de tu entrevista, y hazme un resumen, por favor, solo para saberlo. Después de tu entrevista, ¿tu vida cambió de alguna forma después de esta entrevista donde presentas por primera vez las pruebas? Sí, definitivamente, Fernando. Bueno, aparte de, bueno, de que mi imagen se hizo bastante pública, también he recibido amenazas. Bueno, me preocupa, sobre todo a la cuestión de mi familia, pero yo voy a seguir en la lucha, porque tenemos que recuperar la democracia, no queremos ser otra Venezuela. Y exhorto a todos mis compatriotas a que sigamos, sigamos en esta lucha. Tenemos que recuperar la democracia que nos ha costado tanto volver a ella, ¿no? La tenemos que recuperar. Y sí, bueno, ahora no he podido estar en mi domicilio, bueno, he estado movilizándome bastante, y sí, 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 es, bueno, y sí, de un momento a otro me he convertido en una figura pública que no lo esperaba, no esperaba que haya tanta repercusión en esto. Y déjame decirte algo más, Fernando, que esto, estamos rascando la superficie, porque esto solo es, imagínate que es en base a los datos oficiales que hemos bajado del conjunto. ¿Qué cosas más hicieron? Hay una denuncia, bueno, creo que ahora no hay tiempo para mostrarla, pero, ¿qué pasó en mi recinto electoral? Por ejemplo, que una señora tenía, se le estaba elevando el público ayer. Claro, es que no se pueden aliar analíticamente, ¿no? Entonces, esto solo es una demostración rascando la superficie de todo lo que ha sucedido, no todas las irregularidades que han sucedido. Edgar, pues te digo algo, te digo, estamos en comunicación, te digo, también nos vemos pronto, porque así es, estamos en comunicación, ya mi producción también ha coordinado con otras personas para que podamos dar el seguimiento, para que se pueda compartir la información, para que no se vaya a perder en ningún momento. A todos los bolivianos, a la comunidad internacional, grábense este rostro. JJ, si me ayudas, pónganlo a full en pantalla, por favor. A Edgar, si lo pueden poner, gracias. Él es Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Él ha recibido amenazas, me lo está diciendo ahora. de quien sea y de donde vengan, este rostro a la comunidad internacional, no se le olvide porque es quien ha presentado lo que pudieran ser las primeras pruebas del presunto fraude. Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Este es el perfil, este es el hombre, esta es la persona. ¿Por qué estoy haciendo esto? Gracias, JJ. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque hay antecedentes muy graves en otros países en otros países de persecución. y no quiero que pase desapercibido este nombre y este rostro. Hay que elevar el perfil, darlo a conocer y con trabajo y con lo que venga se demostrará lo que se tenga que demostrar. Es Edgar Villegas desde Bolivia. Gracias Edgar, Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Estamos en contacto, Edgar, te digo hasta pronto, la semana que entra yo creo que estamos de vuelta. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias, Fernando. Saludos a Bolivia y a toda la planeta.